Yo no nací, te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si Él me ha preguntado Le he dicho que no Soy honesta con Él y contigo A Él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres No te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te vendré la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar De un ser divino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.